Bebe sangre Como que lo va Ya ven que los ancestros te hacían tomar cosas y que veías así como Muchas cosas alucinaban Mira este lo hizo alucinar y en garra veros vamos a ver a donde nos mandan Ya lo hizo alucinar Ahora que Un eclipse bro Matar a la Sicilia carga tu arco Bro mira un eclipse Hablando de eclipses del día de hoy What the fuck loco Ah ok mira si yo les tiro les quedo un meteoro What the fuck miren eso se ve increíble Imagina no sé si algunos tuvieron la oportunidad de ver el eclipse del día de hoy Pero se veía increíble Y hablando del eclipse la verdad no recordaba que este juego tenía esta cinemática increíble del eclipse What Miren Wow Así fue mi cara hace rato cuando vi eso Ah mira cuando yo disparo creo que es un meteoro No sé a donde tenga que ir yo pero Man Se ve increíble man Con razón si les disparaba cierto me cae el meteoro a mi Oye la cabeza man Vamos con el otro Correle gordo No sé para donde tenga que ir la verdad Creo que tengo que ir para allá arriba no Casi me quedo al meteoro a mi Ok Casi no veo los planetas Ahí está Lo increíble está esta cinemática del juego No sé si va avanzando el eclipse o estoy loco yo Necesito estarme quieto A ver Vamos a estar quieto Creo que sí está avanzando No estoy seguro Pero creo que sí está avanzando Uy ¿Va a explotar eso? Imagínense que hubiera pasado eso en la vida real No me inventé Eso sería épico Épicamente mortal Sería el fin de la humanidad Vi un live Y por ahí decía Decía el vato ese Faltan dos minutos para el fin del mundo Y yo No A mí sí me da miedo eso loco La verdad a mí sí me da miedo Sí Soy bien culo En la net Pero ve Sí era un eclipse loco Era un eclipse Ve Ve eso Se cubrió Totalmente Adiós Hice un disparo a la flecha del triple para romper la luna Ah para romper la luna Ok Tengo que darle Tengo que darle a la luna Para con el disparo triple Poder este Poder romper la luna Ok Uy ahí va Ahí va Ahí va Uy ¿Qué hizo loco? Con los meteoros Faltan más disparos triples Wey chingri Lijo de Loco La verdad Tiene otro disparo Se calma Se calma Se calma Ok No hay más A ver Bien Faltan otros Otra flecha Ay perro Tengo que eliminar a cinco enemigos Listo Disparo triple Wow Directo a la luna Era un eclipse Uff Oye creo que la Jeska Si estaba potente Wow Loco Increíble Estoy emocionado Es que fue el eclipse el día de hoy Aquí en México Y se ve así como Wow Loco Estuvo buena esta misión ¿Qué es lo que se llama?